Joshua, ¿qué recuerdo te trae a este lugar donde se inició toda tu carrera realmente y lo que hoy está siendo una realidad? Bueno, siempre me trae gratos recuerdos. Venía al cartódromo, siempre lo primero que pienso es mis inicios. Yo comencé en finales de 2014 y en 2015 ya salí campeón y simplemente se me vienen los recuerdos de todas las carreras, de las batallas que tuvimos acá, de todo lo aprendido, de las victorias, de las derrotas. Pero nada, simplemente siempre me alegra y siempre me saca una sonrisa estar acá en el cartódromo. El sueño existía, pero no me imaginaba que si iba a ser a poco realidad. Yo tenía un sueño que era llegar a la Fórmula 1. En ese momento yo soñaba grande y me decía, bueno, quiero llegar a la Fórmula 1, pero no sé cómo. Pero ese era mi sueño, ¿verdad? Y ahora ver que de a poco se va cumpliendo, que se va haciendo realidad, bueno, por lo menos estar compitiendo ya en monoplazas en Europa, en circuitos míticos, luchando ahí por las primeras posiciones, ganando. Es algo único que realmente yo en esos años yo no me imaginaba que iba a suceder. Bueno, la verdad que en cada carrera iba aprendiendo. Sí, es cierto, en Abu Dhabi fue mi primera carrera, pude ya obtener victorias, salir vicecampeón de la F4 ahí también. Y te digo, en estos años es simplemente años de mucho crecimiento personal, de mucho aprendizaje. Te digo, yo no me esperaba aprender tanto, ¿verdad? Es increíble todo lo que se aprende, es cada cosita, ¿verdad? Y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo mucho. Y bueno, es parte de eso. Yo creo que a través de todas esas derrotas, de los momentos difíciles, pude crecer mucho y estar ahora ya con los mejores pilotos luchando por victorias, ¿verdad? Pero todo eso a través de un gran sacrificio y mucho trabajo duro. Sí, la verdad que en los primeros años para vivir en Europa fue muy difícil, ya que es algo totalmente diferente, ¿verdad? Es dejar tu familia, tus amigos, el colegio, o sea, el colegio presencial, dejar tus comodidades, salir de tu país, ir a un nuevo continente, a un nuevo país, nueva cultura, nueva gente, todo nuevo sin saber qué esperar, ¿verdad? Y algo totalmente diferente y eso al principio costó mucho, a mí me costó mucho, pero todo ese sacrificio con tal de conseguir el sueño, ¿verdad? Que es llegar a la Fórmula 1 y luego sí, el segundo año estuve viviendo en el taller el equipo para ahorrar costos, ya que vivir en Europa no es barato tampoco, entonces viví en el taller ya que era todo gratis y también fue una experiencia única ya que no era nada cómodo tampoco, era una pequeña pieza que tenía que cumplir con la función de escritorio, dormitorio, vestidor, cocina y ni siquiera tenía baño en la pieza, ¿verdad? Tenía que irme a la otra punta del taller para irme al baño y bañarme ahí, ¿verdad? Y luego sí, ahora estoy en un apartamento a dos kilómetros el equipo, ya algo un poco más lindo que el taller, pero sigue siendo todo fuera de mi comodidad y sí, es un gran sacrificio, pero ahora ya me voy acostumbrando de poco y también sí, voy aprendiendo a disfrutar más de todos estos desafíos y de todas estas aventuras en Europa. Muchísimas anécdotas pasaron en estos tres años, pero en general la anécdota que siempre me acuerdo es justamente una victoria que me habían penalizado en la última fecha del campeonato alemán, me habían penalizado y me habían sacado mi victoria y eso fue un dolor bastante fuerte dentro de mí porque yo me había sacrificado tanto en ese año, mi objetivo era por lo menos terminar con una victoria ese año, la obtuve y me la sacaron injustamente, yo diría, y luego volver al próximo año con las mismas ganas incluso más y venir y realmente ya ganar la primera carrera del campeonato alemán, que fue Nürburgring en un circuito histórico otra vez también y nada, fue algo muy especial y es una anécdota que se me quedó porque con todo el trabajo duro que estuve haciendo en esos años, a pesar de las caídas constantes que tuve, siempre hubo una recompensa con el sacrificio, ¿verdad? Ese fue un fin de semana muy especial también, te diría que también una de mis anécdotas favoritas, ya que ese año iba batallando mucho, no tenía el mismo equipamiento que los otros equipos, que los equipos de punta, que obviamente triplican nuestro presupuesto y yo me acuerdo que ese año yo estaba batallando mucho, capaz no consiguiendo los resultados que la gente espera, pero sabiendo el nivel que había ahí, yo sabía que estaba dando lo mejor de mí, dando lo mejor de lo que tenía disponible también y luego esas dos victorias muy hielo, como yo siempre dije, muy hielo es un circuito que a mí me gusta mucho y como que pega también con mi estilo manejo, ya que son varias curas rápidas, curas de alta velocidad donde se necesita confianza con el auto, mucho sensibilidad con el auto, mucho feeling y fue como que un mix, un combo que se juntó bien y también el setup del auto y mi equipo funciona muy bien ahí, entonces como que pudimos juntar todo y también obtener un buen resultado ahí, teniendo dos victorias y un cuarto puesto y realmente fue yo creo que mi mejor fin de semana en estos tres años en tema de performance y nada, fue un fin de semana muy especial porque venía de un año muy duro y yo necesitaba sentir otra vez esa sensación de estar en el podio, de estar arriba, de poder demostrar que sigo mejorando, de que puedo estar adelante y nada, fue personalmente, yo ya necesitaba ese impulso y fue algo muy especial para mí personalmente. Sí, la verdad es que fue algo increíble, o sea, manejar un Fórmula 3, yo me había invitado para una carrera en julio en la Euro Fórmula F3 y fue algo increíble, o sea, te digo, esa oferta nos llevó una semana antes de la carrera y tuvimos que coordinar todo rápido, decidirnos rápido y luego tener esa oportunidad fue algo increíble porque, después de estar tantos años en la Fórmula 4, yo ya necesitaba experiencias nuevas también, de autos diferentes y poder me subir a un F3 y realmente ver en dónde yo estaba, de lo capaz que era de adaptarme rápido, obviamente ir rápido con ese auto y yo creo que lo pude hacer bastante bien y sí, terminé haciendo un podio en mi primera carrera y... ¿En segundo lugar, eh? Sí, el tercer puesto y nada, fue algo muy especial y ahí justamente también era un momento donde necesitaba otro impulso, ya que venía con un año en ese momento sin podios y mi objetivo era siempre estar constantemente en los podios y ese impulso lo necesité también y nada, la sensación de manejar un Fórmula 3 siempre algo increíble es de otro mundo y lo disfruté demasiado, ahora sí, estuve probando un Fórmula 3 de la categoría Fórmula Regional, es un auto totalmente diferente al que yo estuve compitiendo en la Eurofórmula, son chasis diferentes, motores diferentes, todo diferente, pero sí, se nos dio la oportunidad ya por lo menos de estar testeando el Fórmula 3 y de estilo manejo es bastante similar, pero las características del auto y cómo el auto reacciona a cualquier situación es diferente, ¿verdad? Pero me pude adaptar muy bien, me pude adaptar muy rápido, lo disfruté demasiado nuevamente, es un auto muy rápido, con el que estuve practicando ahora en la regional es con un chasis status de, creo que pesa alrededor de 600 kilos, 650, con un motor Renault de 280 gallos de fuerza, de 0 a 100 llega en 2,9 segundos, velocidad punta de 260 kilómetros por hora, con mucha carga aerodinámica, eso hay que decir, tiene mucha carga aerodinámica, lo cual físicamente lo hace muy difícil de manejar también, por el tema de la fuerza G, el cuello, los brazos, ¿verdad? Porque tenemos neumáticos mucho más grandes, también ahora usamos neumáticos Pirelli, P0, con sistema de freno Brembo, y nada, realmente es una bestia, va muy rápido. Bueno, estuvimos probando con un equipo, el equipo está muy contento conmigo, creo que los dos tenemos las ganas de seguir trabajando el próximo año juntos, pero hay un factor muy importante que depende de toda esa decisión, que es la parte económica. En este momento actual no estamos obteniendo todo el aporte económico que necesitamos para el próximo año, así que todo eso está en stand-by, hasta que no consigamos el presupuesto no vamos a poder confirmar nada, así que esa es la única parte que nos falta y estamos trabajando, pero para de alguna manera poder conseguir el apoyo y también poder mantener el sueño vivo, que es llegar a la Fórmula 1 como paraguayo y ser el primer paraguayo en la Fórmula 1. ¿Es mucha la diferencia que todavía le falta al equipo a ustedes o estamos cerca? Es mucho, te digo, porque primero la F4 ya es muy cara, que ya nos costó reunir todo el bachet, y ahora para la Fórmula 3 te digo que es el doble, o sea que cada vez que vamos escalando en categoría, cada vez va siendo más caro y va a ser más difícil, así que ahora es cuando más necesitamos el apoyo de la gente, el apoyo de las empresas del país para poder tratar de mantener el sueño vivo. Esas cifras no sé exactamente las maneja mi papá, pero te digo que son cifras bastante altas. Bueno, en eso estamos, eso esperamos también, estamos trabajando lo mejor posible, lo más duro también, para de alguna manera poder seguir corriendo en Europa el próximo año. El apoyo de la gente es increíble, en especial en las redes sociales, si yo miro el 90 o 95% son comentarios positivos de gente apoyándome y es increíble, o sea, también ves en los live streams de mis carreras en la F4, casi toda la gente siempre son paraguayos que van escribiendo, o en cualquier publicación siempre la gente apoya, 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 y realmente es increíble, yo no me esperaba tanto apoyo de la gente y nada, realmente siempre me saca una sonrisa leer su mensaje y estoy súper agradecido con ellos. Nada, que sigan sus sueños, que el trabajo es duro para ellos, que se sacrifiquen, que se arriesguen también, porque no es nada fácil salir de su comunidad, así que les digo que lo primero, que disfruten de su deporte, que se sacrifiquen, que den lo mejor de sí y nada, que se arriesguen, que no van a perder nada con eso en el momento de intentar.